Hola chavales, ¿qué tal? Mi nombre es Sergio y hoy estamos en un vídeo súper especial. Chavales, hoy es un gran día. Hoy estoy súper feliz porque hoy toca hablar de dos equipos argentinos que siempre que hablo de ellos dais un apoyo espectacular al canal. Y sí, toca hablar de River Plate y también de Boca Juniors. ¿Por qué? Porque ya se ha filtrado la próxima camiseta de Boca y también la próxima camiseta de River. Unas equipaciones que saldrán en breves y que son terceras equipaciones. La actual equipación de River es esta, la segunda es esta y la tercera se filtró justo ayer. Esta filtración es la que me ha hecho posible hacer este vídeo porque ya hace tiempo se filtró la próxima tercera equipación de Boca. Y bueno, la próxima camiseta de Boca va a ser esta y sinceramente me parece espectacular. Me busqué en ella, hay azul, también amarillo, pero en este caso estos tonos de color son los secundarios porque principalmente es una equipación celeste. A mí este color me encanta y ahora está en esta equipación. O sea, mirad cómo mola esta camiseta. El celeste principal y luego secundariamente azul, oscura y también amarilla. Los colores que siempre son los principales en este caso son los secundarios y el principal es el celeste. El escudo normal y luego el logotipo. Es el logotipo que hasta ahora era el actual pero que ahora es el antiguo porque el nuevo hasta la próxima equipación no estará presente, ¿vale? Está el antiguo en esta equipación porque ya en la próxima primera veremos el nuevo. Está en amarillo con el borde en azul. Luego en la parte inferior apreciamos que hay amarillo. En las mangas hay azul y también amarillo. Las tres rayas están al completo en azul. El cuello es redondo, está en azul y también en amarillo. Y luego la manga derecha, al igual que la izquierda, está con el final en azul y también con el final en amarillo. Esto me encanta pero principalmente la equipación el celeste. O sea, mirad qué auténtica locura de camiseta, tío. Me encanta el celeste. Nunca antes... Bueno, alguna vez sí lo habremos visto en una equipación de Boca y ahora volvemos a verlo en esta equipación. El celeste es el principal y me gusta mucho porque hay un gráfico que llama un montón la atención. Es un gráfico que está presente en la zona inferior, también arriba. O sea, mola mazo este gráfico. Y bueno, lo que pasa es que en la parte central han dejado un hueco al completo de celeste para poner el sponsor. Boca no sé si tiene sponsor pero bueno, si lo tienen lo pondrán en este hueco que han dejado para poner el sponsor. Está en celeste aquí pero luego el gráfico está por aquí abajo, por arriba e incluso también el gráfico en las mangas. Me gusta muchísimo y lo que más me encanta, sin contar el gráfico, es que aquí hay un detalle del puente de Boca, ¿vale? En Buenos Aires está este puente que ahora está presente aquí en esta equipación alucinante, esta de Boca. Y bueno, esta es la próxima tercera de Boca y también se ha filtrado la próxima tercera equipación de River. Una equipación que ya os dije que sería principalmente negra y secundariamente roja porque River hace tiempo tuvo una equipación así y lo mejor es que estos colores volverán en la próxima tercera equipación y será esta. A mí esta sinceramente me gusta pero hay cosas que no me gustan nada. O sea, la de Boca es una equipación de 8 o de 9 y esta, lo siento mucho, para mí es de 7 o de 8. Me gusta mucho que sea negra, me encanta que sea también roja pero en este caso han hecho cosas muy simples porque la de Boca es alucinante, presenta un diseño espectacular pero la de River en cambio es súper aburrida. Vemos que es negra principalmente, como bien prometió la marca Vidas, la franja está en rojo al completo de este color, el sponsor en blanco y el logo es el antiguo que está en color blanco. Pero lo que no me gusta nada es que hay una parte de esa equipación que está en blanco y otra parte que está en rojo. O sea, el negro es el principal pero luego la parte izquierda está en blanco y la parte derecha está en rojo. Y de hecho el cuello también está partido por la mitad, o sea, el cuello tiene una parte en blanco y otra en rojo. Las tres rayas de la parte izquierda están en blanco y la manga de la izquierda, el final lo tiene en blanco. Pero en la derecha vemos que el cuello está en rojo, las tres rayas en rojo y la parte final de la manga en rojo. A mí este cuello no me gusta nada. O sea, lo del cuello para mí jode esta equipación y es cierto que está muy guapa porque en ella vuelven unos colores espectaculares, unos colores que la gente de Boca echa de menos, pero lo del cuello jode la equipación. Y me encanta que vuelvan unos colores como estos, me encanta que vuelva el negro y también el rojo, pero lo del cuello es que es impresentable, o sea, lo del cuello es que no lo entiendo, tío, no lo entiendo. Parece una equipación hecha por una persona random, parece una equipación fantasy que siempre suele rural en Twitter, pero no, es una equipación que ha hecho la marca Adidas. Esta es la próxima tercera de River y esta es la próxima tercera equipación de Boca. Saldrán en breves, ya se han filtrado y sinceramente me encanta haber hecho este auténtico viviazo. Ha sido un placer, gracias por verme, seguirme en TikTok, en Twitch, pero sobre todo en este canal, en Gol de Sergio, porque estamos a punto, pero a punto, a punto, a punto de ser 10.000 personas, o sea, en nada llegaremos a ser 10.000. Un abrazo, gracias por el amor, uniros a mi canal para tener muchos vídeos exclusivos, si os unís los tendréis y hasta la próxima. Sergio se despide. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!